hola chicas bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión es una petición de una de mis suscriptoras ella me hizo la petición de un diseño para novias y pues aquí se los traigo al principio les mostré la mezcla rose gold que yo hice y la mezcla natural que también yo la hice aquí es el pincel colisky número 8 pero natural de frida kahlo este pincel lo empecé a utilizar en el dedo meñique pero después cambié el de neo factory el vídeo de las mezclas que les mostré no tengo o creo que de la natural si tengo no me acuerdo muy bien pero la rose gold no porque le acabo de hacer en estos momentos bueno aquí en la primera uña que es el dedo meñique vamos a estar aplicando la mezcla natural en toda la base de la uña van a ser de color natural y lo vamos a difuminar muy bien hacia punta como pueden ver tiene algunos destellos y después vamos a aplicar otra perla en área de cutícula para acomodarlo muy bien y tapar esa zona perfectamente lo vamos a estar difuminando perfectamente para al momento de limar no tener que limar mucho y no tardarnos las horas y perder el tiempo en la limada aquí en el dedo del anillo que es el posible en el dedo del anillo aquí le vamos a estar aplicando la mezcla rose gold que yo hice esperando que les guste esta es una mezcla que yo la hice con tono blanco un poquito de acrílico rosa y un líder en tonos dorados la verdad quedó muy muy bonita me gustó bastante como para una técnica rusa quedó muy padre tiene muchos destellitos como pueden ver ahí y pues espero que les guste bueno aquí pusimos la otra perla en el área de peralte y esto vamos a estar difuminando hacia área de cutícula suavemente para no pasarnos a piel y si ya saben si nos pasamos a piel hay que retirar el exceso rápidamente aquí como pueden ver ya aplique la mezcla en toda la base de la uña y en las dos últimas voy a estar aplicando la mezcla natural que esta mezcla natural la verdad estaba súper fácil de hacer yo les recomiendo que la hagan con en un frasquito que le echen acrílico cristalino dependiendo de la mezcla que ustedes quieran le echen acrílico cristalino después a ese acrílico cristalino le pongan una dos pizquitas de ese empujador de cutícula de color blanco y la pura puntita del con del empujador de color amarillo y verán que les va a quedar muy bonita esto es mi consejo para que ustedes la puedan recrear y pues espero que les guste como pueden ver aquí en el área cutícula me quedó un poquito de acrílico no me había dado cuenta pero aquí como pueden ver ya lo retiré aquí vamos a estar aplicando otra perla en área cutícula para sellar bien esa parte esa zona que es muy importante sellarla recuerden que hay que sellar bien para no tener levantamiento prematuro y que nos duren las uñas lo que tienen que durar aquí también vamos a estar aplicando la mezcla natural y aquí es donde yo voy a aprovechar para darle las gracias a ustedes por todos los comentarios buenos que me han dejado en el mis últimos vídeos por todas aquellas personas que se están suscribiendo bienvenidas a este canal al mundo de divoneos y espero que aprendan con los vídeos que yo les subo y les comparto con mucho cariño y mucho amor recuerden que yo no soy un profesional aquí en el mundo de las uñas pero lo que es lo que he aprendido me gusta enseñarlo y mostrándoselos en diseños a ustedes recuerden que cada diseño que yo hago ustedes lo pueden recrear ponerle o quitarle lo que ustedes quieran o en tonos diferentes ya ustedes saben si gustan compartírmelas por mi página de facebook que es el mundo de divoneos así lo pueden buscar en facebook y si se quieren suscribir si se quieren unir o darle un like a esa página se los agradecería mucho pues bueno aquí ya vamos a empezar a encapsular aquí es donde les digo que cambie de pincel porque el otro pincel este no estaba tan muy 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 limpio aquí como pueden ver se me quedó como un poquito grueso de ese lateral pero al momento ya de limar lo arreglé aquí solamente va a poner otra perlita de acrílico cristalino en punta y como pueden ver a este si se ve media rarita esa uña pero ya el momento de ya del final de la limada y la pulida queda perfectamente bien vamos a estar encapsulando todas 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 las uñas y pues esperando que les guste mucho mucho este diseño que lo lleven a la práctica recuerden que es un diseño para novia o al menos es lo que yo traté de hacer para unas novias recuerden que también las uñas para novias no deben de ser muy llamativas lo cual puesto que a las novias les opaca después el vestido o sea como van a traer un vestido como van a traer unas uñas más padres que el vestido de novias con el que se están casando entonces hay que ser un poquito casual en las uñas un poquito moderado en la decoración no hay que ser las tan llamativas y este bueno esa es mi humilde opinión y es lo que yo digo esperando que ustedes también les guste y este y pues lo lleven a la práctica como ya les dije anteriormente también te invito a que te suscribas a mi canal que le des un like al vídeo si te ha gustado el diseño que me dejes tus críticas constructivas tus comentarios o tus peticiones y así yo poco a poco como este y otras peticiones yo las estaré subiendo día con día el próximo vídeo que voy a estar subiendo va a ser el efecto pecera porque ese ese vídeo ya me lo han estado pidiendo bastante entonces voy a estar haciendo el efecto pecera en el próximo vídeo ese va a ser mi próximo vídeo díganme aquí en los comentarios si quieren que lo haga o qué opinan ustedes aquí puse la perlita de acrílico cristalino en área punta y lo difumine muy bien hacia área de cutícula recuerden también presionar bien en los laterales para que no les queden faldones y no les queden muy anchos y no batalla en el momento de limar aquí les muestro el gel este blanco de esa marca no sé cuál es con ese gel vamos a estar haciendo un efecto vamos a estar esmaltando toda la uña en este color recuerden también antes de meter a lámpara limpiar bien los laterales de residuos que les pudieran quedarte del de este gel de los que les o esmaltes en en semi permanente porque después les va a quedar un manchadero como pudieron ver yo ahí manche pero ya limpia ahora le mostré un pincel con el cual voy a estar haciendo unos mini si unos medios círculos algo así y pues espero que les guste esta decoración esta decoración pues en ese momento se me ocurrió y pues dije voy a hacerla a ver qué tal sale recuerden también como les acabo de decir si se pasan áreas de piel o áreas de cutícula limpien lo luego porque después les va a partir que les va a calentar la lámpara les va a quemar pues van a estar batallando porque no van a poder quitar aquí ya casi vamos a terminar el diseño solamente voy a hacer estos medios círculos que les digo en casi toda 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 la uña aquí como pueden estar viendo ya nada más me faltan otros círculos en el área de cutícula ahí y pues espero que les guste este vídeo que lo compartan eso me ayuda mucho a mí que lo compartan el vídeo para que más gente los vea y más gente se una a nuestro canal a mi canal y pues aquí les mostré un muñeco que hice el tal cual voy a poner ahorita en el área de la uña del anillo este muñeco solamente va a ir aquí no lo va a poner más decoración y a esta uña le voy a poner algunas pedrería en el área de cutícula que van a ser el número 20 y el número 8 ya casi se va a terminar el vídeo espero que les haya gustado espero que me compartan que me dejen un like si les gusta el diseño que me dejen sus comentarios sus peticiones ya lo volví a repetir pero pues ahí por eso se les olvida no se crean no pues ya casi vamos a terminar el vídeo ya mero ya ahorita nomás termino de pegar estas piedritas y les enseñaré el gel el gel que estoy utilizando ya ven que yo de repente uso un gel de repente uso otro gel y así pues hay que darles uso hay que darle uso al material que tenemos ahí en casa bueno este es el gel que les había dicho desde la marca Linda Neos como yo les había dicho antes y este gel lo vamos a estar poniendo en todas las uñas directamente sellando cutícula sellando puntas y sellando laterales muy muy bien en el en el moñito de tercera dimensión no le voy a poner nada de gel ese va a ir así en opaco pero y también recuerden rodear las piedritas que no le deben de echar gel en las piedritas para que no pierdan su vidrio natural o sus cortes y pues bueno aquí está el resultado de las uñas que les traje en diseño para novias esperando que les haya gustado que se suscriban al canal y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Divo Neos y nos vemos en la próxima chayito chau 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 ¡Gracias!